y papatico cierre la nevera que me esta consumiendo la luz pero tengo cállate y ciérrame la nevera tengo hambre papatico en la nevera hay comida pero tu me ha probado mira papatico yo no tengo tiempo para esto yo tengo que salir papatico tu viste de cuanto llego la luz el me ha pasado claro que no porque tu no la pagas ciérrame la nevera ahora mismo tu sabes que yo me voy a comer afuera yo me voy a comer afuera porque yo tengo hambre de verdad tu vas a comer en la calle papatico habiendo tanta comida en esa nevera mami pero si tu no me estas dejando abrir la nevera mira papatico tu estas viendo los ridiculo que tu te oyes diciendo esto mira no me molete que llegue cansada ganaste la batalla papatico ganaste la batalla papatico pero no la ganaste oiste mi amor te traje el trago que tanto te gusta anthony anthony revisé tu celular mira mami mi amor yo te voy a decir la verdad amor fue erica baby y ella me comenzaba a mandar foto desnuda y yo caí porque yo soy un hombre amor pero yo te lo aseguro que eso no va a volver a pasar amor yo no te voy a volver a quemar maldito te tiraste al agua y ni siquiera tenia la clave ya te voy a volver a ir Ay papá, a este le voy a tumbar el teléfono Hey, ¿quién fue? Ah, ¿fuiste tú? Cuádrate, vamos a pelear Hey, hey, ¿cuándo vas? Hey, hey ¿Por qué no funciona? Ay, ¿por qué no funciona? Papi, ¿puedo coger uno? Ya, si tú siempre estás pidiendo en la calle, ¿no? Papi, pero... Mami, cuando papi vienes de trabajo, quita su cara y pone la de Girard Mira, yo quiero saber por qué me acabo, usted está tirando aquí, con razón, sí, te convencito ¡Salve! ¡Salve! Hey, ¿qué es lo que es, hermano? ¿Todo bien o qué? Relajado, hermano. ¿Y esta linda dama es novia de? Ah, no, es una amiga. Yo, yo no tengo novio. ¿Y una linda joven como usted, por qué no tiene novio? Lo que pasa es que a mí ningún hombre me entiende. Me das un permiso, voy a contestar. Se ve bien. Ella quiere contigo. ¡Oh, con más hijos de más y con contigo! ¡Chotá! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Pero Doña! ¡Es así que tú gritas cuando tú estás mal! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira, mira, ese camión! ¡Mira, ese camión! ¡Dios mío! ¡No vamos a matar! ¡Alme, Karen! ¡Ay, no me mandes a calmer! ¡Pero Doña! ¡No me mandes a calmer! ¡No me mandes a calmer! ¡Pero Doña! ¡Tú estás mal! ¡Tú estás mal! ¡Tú estás mal! ¡Que me reza a un Padre Nuestro para irme tranquila para el cielo, Señor! ¡Padre Nuestro! ¡Muchachos! ¿Pero qué tú haces? ¿Tú no estás viendo que tú estás pagando? Pero Doña, yo quiero ir paseando cuando yo me muera. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero Marcos! ¡Pero Doña! Déjame bajar el volumen del radio que no veo. ¡Pero Doña! ¡Ay, qué fue! ¡Que se va a frotar rojo! ¿Qué tú haces? Tú no puedes ver que estamos sin muebles. Estoy comprando unos muebles. ¿Y ese mueble rojo tan suave que tú vas a comprar? Pero eso combina con la decoración de la casa. Yo soy la mujer de esta casa y yo soy la que tiene que decorar esta casa. Y estos muebles marrones son los que vamos a comprar. Y yo soy el que paga la factura y lo vile. Y vamos a comprar el marrón. Mira, yo soy el hombre de esta casa y mientras yo sea el hombre de esta casa aquí te va a comprar el mueble que yo di. ¿Ahí está bien? Un poquito más para la izquierda para que quede en centro con el cuadro. Pues yo creo que aquí está bien. ¿De qué? ¿De qué? ¿De quién ya, coño? Ah, pero a ti ni un consejo se te puede dar, ¿no? Tranquila, yo te lo echo más para allá. No, 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 no. Le ponte a ir la sainte loi Et le pardon et la clémence Le ponte a ir la sainte loi Le ponte a ir la sainte loi Le ponte a ir la sainte loi Buenas joven, venimos a instalarle el wifi? Si claro, pase Ah, perfecto Ya tenemos listo su wifi joven Ok, muchas gracias Llegó mi marido Escóndete ahí, métete, métete Joven, nosotros somos los del wifi Ay, verdad, verdad Verdad, verdad Disculpenme Qué pena Qué pena Qué pena ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video